Estas mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estas mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Esa sonido, escorpión Ya sea que con el tiempo tú la pagas